¿Qué es la invitación? Claro, tremenda expectativa para volver a ver a los Cantos Claro en un espectáculo de música, de humor, Club Tocualembo, mañana a las 20 horas en punto comienza y bueno, la invitación hecha para toda la gente. Y seguramente repasando todo el material de Gemelo. Sí, el repertorio muy especial, viste que el artista va creciendo y también va creciendo su propuesta y se va adaptando y se va nutriendo además de diferentes estilos. Así que bueno, una noche muy linda. Entre los invitados va a estar Gustavo Valiente, Daniel Vallejo y muchos más. Se beneficia a Tatea con la cantina, eso creo también es importante recalcarlo. Y van a ver además sorteos, premios, regalos y la entrada. Por si fuera poco todo esto es muy accesible. Está pensado que sea un espectáculo para la familia. Además, se llama Cantando en Familia y con Amigos y va a ser en Club Tocualembo este próximo viernes. Ahí está, principalmente para socializar, pasar un buen rato, ya lo decías, con toda la familia y también los amigos que se acerquen por ahí. Cómo no, cómo no. Están todos invitados. Si bien estamos todos con frío, pero va a ser una noche linda. Allí vamos a disfrutar del aire acondicionado también del club. Y bueno, con tantos amigos que nos han confirmado que van a estar presentes, va a ser una noche realmente muy linda. Así que bueno, la invitación para todos a que puedan acompañarnos. Obviamente, ¿las entradas dónde se pueden adquirir? En la Secretaría del Club Tocualembo. Allí están las entradas a la venta. Se están metiendo a muy buen ritmo. Hay que apurarse porque también la capacidad es limitada. Así que bueno, no se queden afuera, no se pierdan este espectáculo que va a ser el primero, ojalá, de algunos más.